Buenas noches, ¿qué dicen? Gracias por venir, ya sé que todos estamos muy ocupados, gracias por tomar el tiempo a venir a celebrar el cumpleaños de mi hermana. Con nosotros pues, fue mucho planeando. Gracias, le quiero dar gracias a mi mujer, a mi cuñada y mi hermano, y a mis abuelos por todo pues, es difícil pues hacer toda esta fiesta. Y pues, mi mujer y mi cuñada hicieron mucha, hicieron una parte muy grande pues. Ojalá todo les salga bien, todos están disfrutando, todo lo que estamos dando pues, ahí hay comida, se me hace. Hoy hay cerveza, cerveza de amales. Esa no se acaba. Y pues otra vez, muchas gracias por tomar tiempo de su día pues. Porque ya sé que somos adultos y es medio difícil pues, haciendo tiempo para cosas así. Y también una gracias a Brenda, nos ayudó mucho, perdón, nos cae, nos ayudó con los postres, con el make-up, con muchas cosas y muchas gracias por tomar tu tiempo, ya sé que también es muy ocupada. Gracias, Edgar, por la cerveza, por el alcohol, a mi tía Chicha, a mi tía Marta, por el alcohol, a Lenis, por las invitaciones. Y a la mamá de Yami, por la corona, gracias. Gracias a todos por venir, nos quiero mucho a todos, gracias por estar aquí en un gran día. Muchas gracias a Brenda, a Lenis, a la mamá de Yami, los quiero mucho. Los quiero mucho a mis hermanos. Gracias a todos por la noche. Gracias a todos. Vamos, vamos a estar malo hoy en día, vamos a ir. Estoy listo, espero que ustedes también. Por favor, cheers. Por favor, todos. Antes de que haga... El placer que tengo, por favor. Ok, antes de que hagan el brindis, antes de que hagamos el brindis, las compañeras, amigas y de la quinceañera quieren decir unas palabras. Antes de que hagamos el brindis, ahí por ahí. Vamos a pasar a las amigas de la quinceañera para que digan unas palabras. DJ, ¿por qué no me? Gracias a mis damas por estar aquí. I love you guys so much. You guys have helped me through a lot of things. I love you. Andrea, you helped me through a lot too. You know it. Again, I love you guys. You're here for me. And thank you so much for being part of me. I love you. I love you. Hi, everyone. I'm Adelita's friend of seven years, if you ain't told me. But I just wish there was words to explain how much love I have for you, Adelita. Like, there's no words to explain it. And I love you so much, bro. I love you. 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 I love you, Adelita's close friends. And I just want to say to her, enjoy your beautiful night, because I want this to be a day to always remember and cherish. And finally, the day comes, and I get to see how beautiful you look on your amazing day. I have been waiting for this day to come, and I can still hear you talking about this date and how excited you are. It's the day. I'm just happy to be here with you on a special day. And by the way, you look very beautiful as always. There's never a day you don't shine. Thank you for coming into my life. It's been a year since I've known you, and it feels like I've known you my whole life. You became close instantly. It's crazy how close we got, and I can't wait to make, I can't wait to make so many more memories with you. I'm not going nowhere with your stuff with me, okay? And I wouldn't have changed with you that day for nothing better. It has been the best, so thank you again for coming into my life. You have really put a shine in my eyes. You're the best, and I wouldn't have imagined not meeting you the day we met. I wouldn't have asked for a better friend. I love you so much, beautiful girl. Enjoy this amazing day. I love you. Hi, I'm Aureli Stokaya. We have a new name. I have a new name. I have a new name for you, so I just want to say thank you for a special day. This is a once-in-a-moment lifetime memory, and I'm so grateful that I met you two weeks ago, or at least. I'm so happy we made all those memories, all those giggles in my conversations. I hope we can have many more. I love you, and you are so grateful. Hi, I'm Aureli's best friend, Isaac. And I just want to say how much you were like, how much you impacted my life. I had so many ups and downs, and our friendship were always there for me, and even when I needed a... I can't wait to make more memories to be here with you, assuming you were to be here with me. I hope you have a good night. Cheers, and now you have a good time. Cheers. Yeah. So, I'm going to speak Spanish so that everyone can understand me. Excuse me. Okay. First, I want to thank you and thank you all for giving me a moment. y terminar de compartir este momento y poder venir aquí a dar un discurso. Ha conocido a Lely, a Lely Fernández, toda mi infancia y por lo más que recuerdo, siempre hemos estado juntas, no hay un solo momento que pueda recordar cuando éramos más jóvenes que ella no estaba conmigo. Te recuerdo que es como le tocábamos a nuestras mamás, que podíamos ir a nuestras casas, que podíamos ir a las casas cada uno, cada fin de semana, cada día, cualquier momento. Y en fin, hacíamos cualquier cosa para estar en la casa junta. Independientemente de que seamos primas, ni son cosas, siempre vas a ser la hermana que ha querido toda mi vida. Y hay un nicho, nuestra familia, que nos desea Lely también, o al revés, como sea. Lely, gracias por decir, muchas gracias en realidad. Gracias por ayudarme en superar en uno de los momentos más difíciles de mi vida, cuando estaba realmente en el punto más bajo y me sentía que no tenía a nadie. Pero me mostraste que pase lo que pase, siempre habrá alguien ahí para ti. Me empujaste para seguir adelante, me apoyaste, me hiciste reír y escuchaste mis chismes y todos los complejos que he tenido. A pesar de que pasaste por uno de los eventos más difíciles de tu vida. Me ayudaste a cenar de alguna manera que no había creído que otra persona pudiera haber hecho. Además, me ayudaste a encontrarme a mí misma una vez más. Las palabras nunca podían expresar lo tan agradecida que estoy. Y espero tener un impacto similar en tu vida para devolverte un favor, aunque a lo mejor no te haces así. También quiero agradecerte por permitirme ser parte de tu vida y por tener una conexión tan fuerte como la tenemos hoy. Quiero agradecerles por todos los recuerdos que hemos hecho y espero que seguimos haciendo tus recuerdos. Y finalmente quiero agradecerles a todos los que han respetado y muchas gracias. Hola, soy Delfa. Voy a tratar lo mejor que puedan hacer desde el discurso en español, pero si me salen una palabra más no se ríen, ¿ok? Aleli, solo te quiero por saber que eres una persona muy especial para mí y que por muchos años yo quería tener una hermanita como tú que me siguiera por todos lados y me siguiera todas sus historias y que fuera como eres. Y es maravilloso que ahora te tengo en mi vida y no podría pensar en no tenerte conmigo. Y espero que el día de hoy haya sido lo más maravilloso y lo más lindo que hayas es experienciado, no sé cómo. Pero te quiero mucho y eres una persona muy fuerte y te amo de aquí a la luna y todos los planetas, ¿ok? I don't want to cry, so, yeah. Aquí siempre vamos. Muchas gracias, qué lindo. Ok, ahora sí, a disfrutar. ¡Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!